¿Qué pasa, gente? Estamos en WWW2 Rebuilder. Este es un juego que por lo que he visto va a de reconstruir ciudades que han sido afectadas en la Segunda Guerra Mundial. Nada, vamos a ver qué tal está. La verdad me ha llamado la atención, el juego va a salir en español. Me fastidia un poco que la demo esté en inglés. Pero bueno, vamos a ver qué tal está el juguete, los gráficos y tal. Bueno, empezamos. No sé si nos vamos a enterar de algo. No quiero hacer tampoco una demo muy larga. Aquí estamos haciendo un poco el tutorial. Los iconos del movimiento. En el tab podemos abrir el menú porque dice... Los objetos disponibles están en la izquierda. Perdón, perdonad mi inglés. Es horror. Y tenemos la lista de las tareas. Vale. Vale. ¿Dónde es? Tool menú. El tool menú es con el left all. Vale. Y con el scroll se mueve. Entonces, por ejemplo, left all. Anda. Anda, mira. Puedo ir pillando esto. Y me da... Y aquí me dice lo que tengo. Destruir. Limpiar. Vale. Interesante. Entonces, ¿qué podéis? ¿Ir pillando esto? Estos son materiales, claro, que puedo aprovechar para construir luego. Entiendo. Colet. Pues nada. Ya he hecho colet. De todo. Vale. Contenedores. Vale. Los contenedores son para meter el material que hemos... que hemos pillado. Metal, madera, bricks. Imagino que será plástico. Y rubble. Y rubble. No tengo ni idea. Eh... Vídeo horrible. Pero vamos a meter todo. Ya hemos metido todo. Entonces ahora, si le doy aquí... Pues, obviamente... Ah, metal es grab. Rubble. No sé lo que es. Igual es tierra. Vale. Y ahora... A recolectar recursos. 11 de 31. Eh... ¿Cómo más puedo...? Ah, vale. Pues nada. Básicamente nuestra tarea inicial es... Mmm... Ser unos mandos. Básicamente tenemos que ser unos mandos. Ahora mismo en la partida. Llevamos 28 de 31. Esto es madera. 29 de 31. Bueno, por lo menos se ha abierto esto. Voy a ver si por aquí... Si por aquí puedo pillar algo, pero... No tiene pinta. Anda, mira. Ya por aquí pillo los materiales. A ver. Nueva misión. A ver. Instala el New Wither. Algo de esto tengo que hacer. ¿Igual tengo que arreglar esto? No. ¿Qué es Guter? Ah, será que eso está roto, ¿no? O sea, me manda a coger esta herramienta. Tendría que subir por algún lado. Imagino. ¿Para qué puedo abrir esto? Por favor, señor. A lo mejor te no destrues. ¿Para qué puedo abrir esto? ¿Para qué puedo abrir esto? Eh... Put off the destroyed gutter and insert the new one with a scrap tool. A ver. No veo yo una solo. O sea, ahí hay un... Ah, aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale With the scrap tool Va a ser Vale, necesito 3 metal scraps Vale, vale, vale Pillas recursos Ahí lo llevas Madre mía, que arreglo más bueno Buenísimo No sé por qué he dejado otra vez ahí el producto Pero bueno Rebuild the well Vale, vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a pillar todo Toma ya Vamos a pillar esto Y hay que reconstruir Todo esto A ver Clean up all the well And build new one O sea, un nuevo pod Que es con este Esto es la maderita La de la verdad que yo no No me gusta mucho De que para cada uno Tenga que pillar Me voy a coger madera Que para cada uno Tenga que ir pillando Por pillar todos los recursos O sea, así no voy Voy más rapidito Ya está Ya está Ya está O sea Ey No tengo madera suficiente No tengo madera suficiente Puedo Pillar aquí algo de madera Según le doy a esto Bueno, a la derecha lo veis Tengo 0 de 20 Tengo 0 de 20 de madera En algún sitio digo yo Que habrá madera O sea, no tiene sentido Que el juego Aquí hay un montón de madera No puedo utilizarla Gráficamente el juego mola ¿Esta? Eh Vamos Ya está Vale, vale, vale Vamos bien Lentos Pero seguros Vale Eh Me falta mal ¿Puedo pillar? Esto No tiene sentido En plan de Lo de arriba No Vale Puedo coger más recursos Vale Es que tengo ahora 20 maderas O sea Hay un límite De peso que podemos llevar Hay un límite Rough covering No hay recursos No hay recursos Vale Vamos a Pillar de nuevo Todos los recursos posibles Porque es algo que nos falta Vale Está abierto esto Open show Vale, aquí dicen que podemos Comprar elementos que nos dan para poder craftear y construir nuevos elementos Lo entiendo De hecho aquí en el dibujito se ve que puedes comprar los materiales y algunas cosas son para A ver Mira, aquí por ejemplo creo que he comprado una papelera Vale Vamos a Back Open show Tengo que comprar esto Cuesta 125 Y tengo 150 Y tengo 150 Graph Bueno, lo he crafteado O sea Lo que haces aquí es que lo crafteas Entonces tengo los materiales Y lo he crafteado Claro, ya lo puedo poner Perfecto Vale Hemos continuado He hecho la tarea principal Le da a continuar en vez de finalizar Vamos a ver si podemos Nada Continuamos A ver Vamos a hacer una Mira, aquí hay Arbolitos Sticklock A ver Uy, esto lo puedes dejar más bonito Me imagino A ver Finalizar la misión Bueno Finish A ver El juego es bonito A mi me gusta Vamos a hacer la primera misión Vale A ver que tal Que tal es el A ver Es fácil Esto es fácil A ver Con el Control Left Se puede seleccionar Los objetos Con los que quieres interactuar O sea A nivel global Y ver todo marcado Entiendo A ver Anda ¿Y esto? Hablar Vale Vale Que necesitamos unas escaleras O algo así Para reconstruir esto Vale Vamos a Primero a recolectar Todo Lo que podamos Estos al final Son Materiales Vale Entiendo Que si le doy al control Puedo romper Y todo esto Lo Lo colecciono Vale Y la piedra También Perfecto Lo primero Reunir materiales Vale Me estoy volviendo un macarra Y lo estoy rompiendo Y lo estoy rompiendo absolutamente todo Pero bueno Lo estoy dejando limpito De limpiar es la clave Limpito Limpito Podría dar el control Pero bueno Me he puesto así en plan vago Ahora vamos a ir dejando materiales Presionar Romper Primero Limpieza ¿No? Reparar Con Raw material Sí Lo que hemos visto Bueno Vamos a dejar Llenar los contenedores Madre mía Hay para Romper Aquí ni se sabe Yo Primero Limpio Luego ya Viene todo De corrido Creo yo Vamos No lo sé Igual me equivoco Igual luego me falta material Pero Vamos a limpiar esto Bien Yo solo Creo que en los juegos Esto normalmente Solo ya con limpiar Se ve completamente diferente El temita Vamos a ir llenando contenedores ¿Esto lo puedo romper? No Es para hacer una llamada Y no está disponible Venga Vamos a seguir cogiendo Me mola el juego Es relajante El típico juego Así para estar Dead Gankies ¿Sabes? A ver Bueno Me está explicando Un poco Lo que ya He hecho La herramienta Esta de Demolición Solo limpiando Mierda Anda que no Está quedando bonito El paseo De quitar escombros A ver Las escaleras Las podía mantener Pero bueno Bien Bien La limpieza Madre mía Tanta gotera Vamos a coger esto Vamos a terminar Lo primero que vamos a hacer Es reparar las escaleras Vamos a terminar de coger todo Esto también Planning brush Anda mira Tenemos una herramienta Para limpiar Vale Me recuerda muchísimo Al Ahora limpiamos Primero vamos a terminar De coger todo esto Queda limpito ¿Sabéis? Me recuerda mucho Al Al juego este Del Joder El half flipper Tiene un Rollito parecido Vale Tengo Dice Bueno Claro Yo he cogido El metal Que lo podía Haber Trasteado A ver Lo del control No lo puedo usar De seguido Solo de vez en cuando Bueno Ahora lo uso Para el final Venga Bueno Yo creo que aquí No queda nada A ver Mira Esto A limpiarlo Esto Ya Aquí me puedo tirar La vida Cogiendo Y arreglando Esto Vale Esto Ya lo hemos visto Es que esto Al final Es lo mismo Del tutorial ¿Sabes? O sea Yo ahora Tengo esto Que por aquí Habrá un punto Madre mía Madre mía Es que aquí hay Mucho más Para limpiar Vale Vamos a hacer Vamos a hacer La escalera Primer Necesito Necesito madera 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 A ver ¿Cómo que no tengo recursos? Tengo madera No No entiendo No entiendo No entiendo Igual necesito Algo de material Y me estoy perdiendo Que no es Solo madera Curioso Me voy a apagar Vamos Haría cual A ver Si este hombre Hace algo Ahora Vamos a limpiar Esto Onda Que bien Limp Limpieza Vamos Lota Ole Y esto me lo creo Hombre La verdad Eso Eso lo podría haber Limpiado La mierda Esa de ahí De abajo Pero bueno Ya hemos conseguido Una estrella Vale Vamos a limpiarlo Ahí va La virgen Ya estamos encontrando secretos Acabamos de empezar Ya Coge la Ahí está Sí pues aquí tenemos bastante material La verdad Arregla Arregla ahí Esto Esto La electricidad Está hecho una mierda Pero bueno Igual se puede arreglar Es que no me gusta eso Tío No te chimpas A ver Le he dado a usar No sé si ha servido para algo 816 This is Gimbert Say again My God Levanta más Vale Puedo cambiar Esta pared Madre 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 Vale Vale Ya está limpio Espérate Espérate Vale Esto es un explosivo Yo prefiero Llamar a alguien Que venga a arreglarlo Ah no Que es un coste de 100 Pues nada Vamos a intentarlo Nosotros Puede explotar No sé cómo arreglarlo Madre Madre Vamos a dejarlo así Sin tocar Y que sea lo que tenga que ser Morimos todos No pasa nada Hostia Abajo de chino No me No 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 Vale Vale Se puede hacer así Un poco de corrido A ver Podría haber Algo Que te diga Hazlo La fila completa No sé lo que estoy haciendo Van automático Gente Vamos a coger No sé cuál será Fix La verdad Esta Vic Vic el larguillo A ver Qué es lo que construyo No sé si eso será Un intento de ventana Lo que estoy haciendo Estoy haciendo Copón Eso será una ventana No digo yo Estaré haciendo una ventana Nada Necesitamos más Eh ¿Cuántos me caen en el campo? Bueno pues Ya no Ya casi no tengo Voy a tener que Craftear Por aquí Había Tirado Yo Como consigo Bueno Vamos a ir Arreglándote las cosas Wrong location Vamos a coger este metal Vamos a impactar A instalar Necesito Metal Scratch No 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 Ahora Arregla Vale Eh A lo mejor Aquí tengo Larguillos Mira 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 Aquí tengo Las guillas Termina lo que empezaste No sabemos que vas a hacer Y tenemos una bomba que puede explotar Y destruir toda la creación Que estamos haciendo Pero vamos a ver Que termina Madre mía Bueno, claro, esto llegará hasta arriba Cada vez me cuesta más llegar Un tío muy alto Vamos, vamos, vamos ¿Qué hacemos? Vamos a devolver Vale, vale, aquí teníamos Menos mal que encontré Es una ventanita muy mona Estoy ya estirando de imaginación Esta ¿Me podría subir? Vamos a romper esto A ver No llego ahí, tío Esto ya es Demasiado, ¿eh? Vamos Venga Ey, ey, ey Hago varios a la vez, ¿eh? Ya sale algo Ya sale otra cosa No sé lo que tengo A ver Ah, vale, 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 vale 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 Vamos a arreglar esta pared No se diga Trabajar finamente Esto le pasa lo mismo que hay Hay que saltar para llegar hasta arriba Vamos Llega arriba Perro Perro Venga, coño Esta pared la tenemos que terminar Vamos a darle aquí Ya sé, ya sé Está quedando De película De película Así, así Que quede fino Un trabajo fino Ahí Ahí Termino lo de arriba Ey, ey, ey Vamos Vale, necesitamos madera Vale, me la he llevado Vamos a llenarla Todo Precioso, eh Bueno, me pone limpiar Y arreglar la pista De A ver Me pone limpiar Por supuesto Y arreglar esto No me hace nada Vale, 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 vale No sé muy bien Que es lo que estoy haciendo Oh Lo he cortado Vale, 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 vale A limpiar A limpiar Madre mía, es que esto pesa mucho Voy a ir de uno en uno ¿Qué pasó? Me llevo a esto Bueno Ya hemos limpiado Hay que limpiar todo esto A ver Esta Y debe faltar Alguna más Me estoy perdiendo No, azul no Falta uno Era esto Era eso A limpiar Las vías Ahí está Ya no me queda nada De material Y yo creo que va a ser eso Lo que hay que limpiar ¿No? Bueno Y limpiar las vías Pues no Eh Coleccionado Vamos a hacerlo al revés Desde aquí Porque es solo un elemento Eso es lo que queda por limpiar Ahí está Ya está Eh New Canobie Es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí va la virgen Se pueden construir Nuevas Se pueden hacer nuevas construcciones En las zonas marcadas Con Yellow Sink Y en la zona indicada Pulsar F Start building Es New Canobie O sea Este mismo El simple ¿Cómo lo hago ahora? Vale Bueno Wrong Position Igual me tengo que Tengo que limpiar La zona ¿No? Por eso Petal Vamos a limpiar Primero Vamos a intentar aprovechar El viaje Al máximo Hay muchísimo Metal Vamos a limpiar Esto Va a echar El viaje Tengo que ir hasta allí Tío Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar It's the roof of the station Roof Imaginado será el techo ¿No? Imaginado no Porque todavía Bueno Wrong Position Yo creo que es Un tema De Yo creo que es un tema De que están las cosas Por en medio ¿No? Esto sobre todo Pesa mucho Tío Vamos a limpiarlo A todo Monometal Sobre todo Nada Nada Es un trabajo de chinos, eh Esto es ir poco a poco, poco a poco, poco a poco Y ir limpiando, ir consiguiendo Y me falta el techo Y con eso terminaríamos Y hay madera, que ahora la voy a copiar ¿No hay algo así para rec... Por ahí se puede cortar, ¿no? Joder Estoy dando una vuelta increíble Pidiendo ir por aquí Vale Ah Bueno Todavía me ha quedado unos cuantos viajecitos, eh Sobre todo voy a quitar las... Las par... Voy a intentar ahora A ver si me deja ahora A ver si me deja ahora Estaba viendo así A ver Ahora sí Ahora necesito metal Pero Me ha venido perfecto que me quede este metal aquí ¿Esto qué es? El ladrillo 50 50 50 bricks 50 ladrillos Ahí lo llevas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime que me pudo coger eso Vamos Eh Lo bonito no Ojo la madre Y me queda Nada más Que el techo de la estación Que no sé si podemos arreglarlo desde... No tengo ni idea de cómo se puede arreglar en realidad Ni cómo podemos llegar ahí Me da juego Me da juego ¿Hay alguna opción aquí? ¿Qué tal? A lo mejor hay una opción que sea escaleras Vale Eso ya está Vale ¿Cómo subo ahí? Igual aquí hay... Aquí no hay nada La llamada no está disponible Espera un momento Open shop Vallas no Tools Mira Wadden Leider Esto es lo que me hizo Comprar Es que yo no sé Si podríamos llegar a subir Lo que viene a ser directamente arriba ¿Qué es lo que quiero hacer yo? A ver A ver A ver Mira Ha montado una especie de... De... Plataforma Tío Espera un momento Tools Esto Mira También puedo comprar Poder macho Lo puedo grabar Sí Building mal Esto 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 Vale A ver Si aquí Esto Lo voy a romper ¿No? Allá Coger Cojo de todo Vale Va pillando formita Esto A ver No sé No sé Cómo puedo seleccionar Ah Vale 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 Vamos a por madera Ya queda Ya queda poco Lo que he comprado Lo he comprado Entiendo Igual me lo estoy mentando Pero no sé si lo que he comprado ha sido el prop... Más bien el plano del diseño, ¿no? Vale Empiezo a tener problemas para salir O sea, no me interesa meterme por dentro Lo que he comprado la Mal No tengo que ir a ver Ya llevo 25 26 Vale, necesito larguillos. Ya voy a terminar, eh. ¿Cómo? ¿Que me falta? No, no he cogido... No, es que no tenía, joder. Me habrá olvidado. ¿Cómo? No entiendo. Voy a coger madera. Aquí no muere. Ya vamos, voy a tope. Igual hace falta madera, ¿no? ¿No? Lo que no entiendo muy bien es porque he podido instalar la interior y no esta. Ah, espérate. Vale. Igual necesito... Esto. Rough covering. Necesito uno. Claro, los tengo que comprar. Tengo que esto y comprar esto. Para cerrar. Amigo. ¿Ves? ¿Ves? Y el cierre. Pues ya está, gente. ¿Qué os parece el apaño? Olimpito, tal... Aquí hay un fallo eléctrico... Pero oye, lo he dejado todo de... De vicio, eh. Aquí no... Como si no hubiese habido una guerra, vamos. Vamos allá más. Bueno, gente. Eh... Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que hemos jugado el tutorial, la primera misión. Eh... Nada. Eh... Darle... Suscribíos al canal, por favor. Eh... Y nada. Decidme qué os ha parecido el juego en los comentarios. Darle un buen ligaso. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grandote.